Hola hermosas internautas, espero estén teniendo un precioso día. Aunque por los momentos ni Shakira ni el piloto británico han desmentido o confirmado la relación, los rumores siguen creciendo, y ya no son solamente citas, sino que se incluyen también regalos lujosos. ¿Quieres conocer más detalles? Pues quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. Antes de comenzar, deja un like para enviarle tu apoyo a Shakira y a sus hijos en Miami. En este video te cuento que Shakira recibe una increíble sorpresa de Hamilton y Piqué se enfurece. Siguen los rumores sobre la posible relación amorosa entre Shakira y Lewis Hamilton. Aunque la visita a Barcelona de la cantante tenía el objetivo de reunir a los niños, Milán y Sasha con Gerard Piqué, su papá, son varias las ocasiones en las que tanto ella como el piloto de la Fórmula 1 han aprovechado para encontrarse. Como se observó en uno de los últimos encuentros entre Shakira y Hamilton, la artista llevaba una elegante camisa de una de las marcas más prestigiosas del mercado, Versace. Al parecer se trataría de un regalo del piloto que la colombiana aprovechó para lucir durante el Grand Prix de Barcelona. Se trata de un diseño de la reconocida marca Versace. Esta pieza fue codiseñada junto a Dua Lipa, la cantante famosa por parte de la colección La Vacanza. La misma Donatella Versace, actual vicepresidenta de la prestigiosa firma, publicó una foto de Shakira con la camisa en sus redes sociales, luciendo increíble en Versace. El regalo por parte de Lewis a Shakira no es casualidad. Hace semanas el piloto estuvo en la presentación de estas prendas y hasta posó junto a Donatella, por lo que creen que él sería el encargado de este obsequio. El precio de esta prenda es de más o menos unos géneros 2.500 dólares. Este regalo generó muchos comentarios en redes, donde los seguidores de la cantante se mostraron contentos con el nuevo inicio de una historia en el amor de Shakira. Sin embargo, quien no se mostró del todo feliz fue Gerard Piqué, que según las fuentes cercanas al exfutbolista aún sigue pendiente de los pasos de la colombiana y se muestra celoso de que la madre de sus hijos le esté dando una nueva oportunidad al amor. Por otra parte, Shakira siempre ha tenido un buen gusto a la hora de vestirse. Es amante de reconocidas y costosas marcas. Gracias a su talento, la colombiana puede darse unos lujosos gustos. Giuseppe Zanotti es una de las marcas italianas de calzado favoritas de ella, por sus diseños innovadores y vanguardistas. La cantante ha sido vista usando tacones de los más altos en eventos en importantes y presentaciones en vivo. Además, en el videoclip de su canción Addicted to You, se le puede ver en una escena caminando con un par de zapatos costosos de la firma. Estos zapatos están valorados en más de mil dólares. Gucci es otra de las marcas preferidas de la cantante colombiana. Las celebridades más aclamadas la usan y se destacan por sus tendencias. Shakira no es de menos y la usa seguido en distintos outfits deportivos y otros más elegantes. La indumentaria y los accesorios son los que más lucen. En varios eventos, presentaciones y alfombras rojas desplegó toda su belleza con estos outfits. El outfit sport está fuera de los escenarios y costaría alrededor de 2 mil dólares. Recientemente, la intérprete de Waka Waka fue tendencia en redes sociales por el costoso outfit que usó al aterrizar en tierras estadounidenses, junto a los niños Milan y Sasha. Shakira no escatima en sus gastos cuando se trata de llevar looks que hagan historia. Cuando la colombiana meajó a Nueva York para presentarse junto a Bizarrap en el programa de Jimmy Fallon, la colombiana antes de aparecer como una auténtica diosa en su actuación en directo, ha pisado el aeropuerto JFK con el estilismo cómodo y sencillito. Te vas a querer copiar, pero no vas a poder, porque este cuesta más de 6 mil euros. Está claro que las mujeres ya no lloran, sino que facturan. Por eso Shakira puede permitirse estos lujos al viajar vestida de Dolce y Gabbana de pies a cabeza, al aterrizar con mucho estilo en Nueva York. Al estilismo de la cantante no le falta detalle. Desde la gorra con estampado de rosas rojas en el fondo negro, hasta sus pantalones anchos y rotos a lo largo de toda la pierna, pasan por el protagonismo abrigo acolchado de las flores XXL en rojo. Este sutil look completó más lujos al llevar unos lentes de sol Versace, unas zapatillas de lona de más de 1.700 euros y un pequeño bolso valenciaga. El total del valor de este look firmado por la casa italiana, 6.634 euros. Al menos esperamos que fuese cómoda, porque ha despertado la ansia viva en sus seguidores por conseguir esa chaqueta o una similar que se afronta en nuestro presupuesto de mortales. Una de las preguntas más frecuentes de los seguidores de la cantante luego de ver el outfit es si existe la versión bajo costo de Shakira. La respuesta es triste y corta, y es un no. Lo cierto es que el diseño colchado de la chaqueta de Dolce y Gabbana que ha llevado Shakira es inimitable. Lo más parecido que te puedes encontrar de bajo costo en estas prendas van a partir de los 100 dólares en desigual o en adidas, y son de casi 500 euros en diseño de North Face. Claro, es comparado a los 1.750 euros de la original, y casi son asequibles. A lo largo de la carrera artística de Shakira, ella ha evolucionado en cuanto a su estilo y sus gustos por la moda, aunque también ella es fan de las prendas sencillitas. La estrella colombiana no duda en gastar miles de dólares en atuendos con los que quiere darse un masaje. El precio de su armario se desconoce, pero podemos esperar a que sean millones luego de ver estos icónicos atuendos que luce en los últimos años. Uno de sus looks más gotosos fue el que la cantante usó en el Super Bowl de 2020, donde abrió el show en conjunto con J.Lo. Y se trata del brillante traje rojo diseñado por Peter Dundas y cubierto por cristales de Swarovski, combinado con unas botas diseñadas por Daniel Jacob, quien las cubrió con 30.000 cristales en solo 10 días, lo que hace que este espectacular calzado esté valorado en 20.000 dólares. En ese mismo espectáculo, la cantante también lució otro dorado bañado en miles de diamantes. Aunque no lo parezca, el espectacular traje de dos piezas no fue lo más costoso. Las zapatillas deportivas doradas que combinó con las calcetas del mismo tono tenían cristales Swarovski, incrustados y elevaron el precio a unos 7.500 dólares. Al igual que en TQG, el videoclip de Shakira junto a Karol G, la cantante lució espectacularmente sensual con sus distintos atuendos que usó, siendo el más llamativo y el costoso el vestido dorado con efecto mojado de la diseñadora Di Petsa, quien etiqueta este vestido como uno de los más caros jamás hechos. Más de 2.000 dólares es el precio aproximado de este diminuto vestido que Shakira lució durante unos cortos segundos en este video y sin duda hizo lucirla como toda una diosa. Sin duda la cantante colombiana nunca escatima en costos cuando se trata de atuendos para verse sensual. Aunque no se sabe con exactitud la cifra de la fortuna de Shakira, se sabe que no es para nada pequeña. ¿De cuántos millones crees que estamos hablando cuando se trata de la fortuna de este intérprete? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los recomendados que te estamos enseñando en pantalla. Suscríbete a nuestro canal si te gustaría tener un closet con los outfits tan lujosos y sensuales como tiene la colombiana y recuerda dejarnos un gran like. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.